Muy buenas que pasa gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estoy con Jisoo delante de los 09 super activos Tengo que deciros que estamos en mi nuevo setup y tengo que decir una cosa muy curiosa y muy graciosa que mi nuevo setup realmente es lo contrario de tu setup, ¿no? Exactamente Porque ese es su ordenador, él de esta parte, entonces él ha iluminado su cuarto para dejarlo super guapo y yo me aprovecho de su iluminación gratis que le das a este botón y esto se convierte en una discoteca de Ibiza en un segundo, ¿verdad? Efectivamente, vamos que tú puedas montar aquí las fiestas que tú quieras en este espacio tan pequeño Impresionante, y vamos a reaccionar, vídeo reaccionar del verbo fliparlo con un freestyle que han subido de código, como ya sabréis mucho, código es de los mejores freestylers de la historia para mí es el que más me gusta como fluye, teniendo claro como freestyler que no es de meterte con otra persona sino es de fluir, de hacer estructuras, rimar e ir enlazando, ¿entiendes? Entiendo, entiendo, yo solo quiero decir una cosa, si me dejas, solamente quiero decir que si eres argentino, like, solo eso Si eres argentino, dale like, y si eres de Taiwán, dislike Exactamente, no, 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 es otra cual También vamos a decir que vamos a sortear este cartel entre todo lo que se suscriban Gente, deben de saber que Mugli Hoa es un legendario ¿Qué es lo que pone atrás? ¿Qué es lo que pone atrás? Nada Guapísimo Final nacional, tenemos más carteles que iremos sorteando, pero vamos a ir poco a poco Así que este primer cartel lo vamos a sortear entre todo lo que se suscriban ahora mismo Dale al botón de suscribirse, si no va a morir un gatito chico en Transilvania ahora mismo Como sabréis el canal de Gisoo delante de los 0-9 es de fútbol, él no está muy puesto en el mundo de las batallas Aunque sí conoce a Código, porque grabó con quién? Grabó con Charlie Yacoro, el campeón del mundo de freestyle y bueno, hice una combinación de fútbol y rap Y nada, y ahora vamos a ver el nuevo vídeo de Código Tengo mucho hype, me ha dicho que es muy guay, está muy top y digo vamos a ver He visto solamente las dos primeras frases y como Código es uno de los freestylers que más espera a la gente Que más le gusta a todo el mundo, además es muy viral Pues hemos decidido hacer una reacción y ahora le enseñaré el vídeo mítico de Código que él tampoco lo ha visto Y vamos a ver este vídeo porque esto es lo último que ha hecho Código Parece que no está grabado con una cámara de cine, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a verlo Si es bueno o vale, con lo que sea Vamos allá Código, dímelo Tengo el estilo de la rima tranquila, KO haciendo ritmo sobre el track, siempre desfila Me preguntan por qué yo no les tiro a los que me tiran, sería ser un genocidio Mis hijos, no es mentira, tengo el flow de Kila, estoy rapeando con Wallini Mi flow desaparece, tu culo como Houdini Saludos para minimalistas que tienden mi rítmica perfecta cuando rapeo, sabes que quisi El on penarme pero no es easy Sacamos verde con skin Jedi, demostramos que podemos también el juego ponerla difícil Y de, we, habla, platón, de cómo se juega Escuchen Big Bonk, pero la versión nueva, la que está en el body Vayan pa' la roti, tengo el flow que lo tiraron pa' atrás y fue para adelante Como el body de esa boo que se sentó sobre mí No soy el conte bomi, pero te conté por mi forma que llegué a ser mi Millonario, y tengo el flow de barrio Sabes que clavo ritmo, hijo de puta, en esto estoy con el warrior Negro más vaca como mi bro empresario Hijo de puta, lo hago solo, nunca contraté un sicario Esos vivitos se suicidan con sus malos temas Mientras yo sigo haciéndolo bien desde equipo crema Que yo, hijo de puta, rapear bien siempre es el lema Como diría Santobiasati pa' otro tema Nací el 8 de marzo del 95 Cuando nací en el cielo, gritaron bingo Sabían que algún día voy a escribir el tema Big Bonk Después escribí mucho más, hay muchas chumas son más Su cara no puede frenarme, soy una producción de Soma Saludo a ese bro, si quiere me manda un beat Lo hago con flow, brah Que yo te demuestre cómo lo hacen, no me gana ni mi sombra Yo juego los flow, va, mi mando, juego con todos los tiempos Juego con toda la forma que puedo hacer pa' rapear porque yo estoy contento Rapeamos y no es un intento Rapeamos y lo hacemos con ganas Rapeamos no sale muy bien, si no sale muy bien volvemos pa' mañana Seguimos haciéndolo y practicando, rimas voy aplicando Todos los rappers me están tirando, ellos mintiendo, yo acá ganando Vos te das cuenta como estoy flipando, como le mama mamando Como la mama 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 cuando aquello rima y derrama la frase volando Vos te das cuenta que tiene fraseo, así es como armo mi palacio con los rapeos Sin un gasio, respect para KCO, es con alto flow Ey yo, también respect pa' muchos europeos Como espere basta, mi rap la rima es la primera en casa Te muestra cómo lo hacen bien porque aceleras gangsta Te hace skrrr, como si fuera una autotranza Yo canto avanza, con el flow siempre lo planto cansa A veces no, nunca cansa porque es un gasel Que vuelve a escuchar una y otra vez Hasta que decís oh shit, me lo follé, lo rayé Y entonces aparece él KCO después de tres meses y saca un tema otra vez Así es como hay que hacer flow, pa' pa' tenerlo Todo el flow muy bien bro, puedo hacerlo en low Sin tomar de este angelos, es que yo el negro Un nigga fucking dangerous Como combina el inglés y el español, rap, es increíble eh Bueno gente, totalmente impresionante Vuelve código Lógicamente no volverá a las batallas Por lo que tengo entendido Pero sigue teniendo ese nivel totalmente espectacular Que se diferencia del resto Es increíble, es impresionante Como juega con las palabras, como mete el inglés Ha mencionado además a Eferas Basta Que Jisoo delantero es super super fan Lo conocimos en París Como se dice que se ha puesto el pelo rojo el código, eh Y da la casualidad que se ha puesto el pelo rojo Como tú Y como Eferas Un poquito el código que pasa, mi amigo, eh Y bueno, me gustaría saber qué pensáis vosotros ¿Creéis qué código ha mejorado improvisando? ¿Creéis qué código ha perdido un poquito ese toque que tenía? Eso sí, ahora vamos a recordaros un poco El freestyle mítico de código que habréis visto muchos de vosotros Creo que él no lo ha visto Y vamos a ponerlo aquí para diferenciar el nivel que tiene ahora Con el nivel que tenía antes Pero lo que ha hecho ahora mismo es terrorífico Para mí, haciendo freestyle libre Es el mejor del mundo y de la historia De la batalla, la verdad ¿Te ha gustado a ti o qué? Mucho, mucho, me ha gustado mucho Es muy raro cómo combina el español con el inglés Es perfecto, es increíble Yo no sé cómo Increíble, eh Yo en inglés he contado de luna al día y los colores No, me imagínate Gente, también a decirle a Starbucks, por favor Que a ver si me dan un bono o algo Que en los últimos vídeos salgo bebiendo Cafés Y no me ingresan un duro No, no, es que no te quieren, tío No me quieren, no me quieren Siempre te dan la mitad, pero bueno, lo que hay, ¿no? Yo no, yo no, bueno, I'm saying Escribirme, que tenéis mi email ahí abajo Y a ver si me enviáis los cafés que a mí me gustan, ¿vale? Frapuchino Pues bueno, gente, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Me encantaría saber vuestra opinión Sobre qué os parece el freestyle de Código ¿Qué os gustaba Código en el 2019? Código en el 2016 Lógicamente, en el 2016 estaba mucho más entrenado Se apuntaba a batallas Improvisaba más, por lo que tengo entendido Pero sí es verdad que este nuevo freestyle A mí, por lo menos, me ha dejado totalmente impresionado Y quería lanzar una pregunta para vosotros ¿Código es el mejor freestyler de la historia? Voy a pasar a leer vuestro comentario A daros un corazoncito Y os mando un saludo muy grande a todos Nos vemos por aquí, amigos Suscríbete al canal Deja like, deja un comentario Pásaselo a tu perra, a tu gato, a tu dromedario Voy con el Bamogli vacilando con el...